Hola, bienvenidos en Tacones Televisión, un abrazo desde Corferias, este centro de convención es tan importante en Bogotá, donde se llevan a cabo un sinnúmero de eventos y de ferias. En esta oportunidad estamos en el Salón del Ocio, la Fantasía y el Arte, el SOFA, cada año se lleva a cabo acá y este es uno de los eventos que los adolescentes más procuran, porque tiene que ver con todo lo que a ellos les gusta. Desde acá les quiero presentar el contenido que tenemos esta semana, es una conversación sumamente interesante y sentida que tuve con Esteban Valdés, él está en México y yo soy un papá para toda América Latina. El hijo de Don Ramón Valdés, ese mismo, Esteban Valdés es el hijo de Don Ramón, el de Chavo del Ocho, que lanza un libro contando la historia y el legado de su padre y quiere llevar ese legado a otro nivel. Interesantísima conversación sobre su historia, sobre su vida, sobre su vida familiar y ese personaje o ese hombre detrás del personaje de Don Ramón, que eran de cierta manera muy parecidos y él me lo cuenta en esta interesante conversación. Así que invito a que me acompañen en esta hermosa, hermosa entrevista con Esteban Valdés. En Tacones TV llega a ustedes gracias al Colegio Americano, 155 años educando. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Y les recuerda que las admisiones para el año 2025 ya están abiertas. Acérquese a nuestro colegio y pida su cita en admisiones. Estoy muy feliz de tener un personaje que representa una leyenda latinoamericana que todos queremos. El hijo de Don Monchito, de Don Ramón Valdés. Esteban Valdés, muchas gracias a Esteban por aceptar esta invitación. Claro, muchas gracias a ti también y a todo el equipo. Estoy feliz de conectarnos por medio de Zoom ahora. Espero algún día, como le comenté también a la gente que está detrás de cámaras, que espero, es uno de mis pendientes algún día conocer tu país. Pero mientras aquí estamos, listos para esta entrevista. Así será. Comencemos por ahí, por esta semillita para que el legado de Don Ramón, su padre, Don Ramón del Chavo del Ocho, pueda expandirse a todo el continente y, por supuesto, pueda llegar a República Dominicana. Porque le aseguro que allá le irá muy bien. Tiene muchos fans el personaje de Don Ramón. Sí, 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 es increíble. Yo ahora precisamente, bueno, ya hablaremos en esta entrevista, pero viajando a diferentes países con mi libro, el libro biográfico que aquí te muestro. Sí, quiero que me lo ponga ahí. Con permisito dijo Monchito. Con permisito dijo Monchito. Sí, sí, sí. Entonces estoy feliz. Algún día, como bien lo dices tú, estaré en muchos países donde mi papá, la gente lo quiere y lo ama tanto. Así es. ¿Cómo fue esa relación con Don Ramón Valdés, el padre? No Don Ramón, el del Chavo del Ocho, sino Ramón Valdés, el hombre que me parecía a mí que era una persona muy seria, que tenía mucha chispa, un gran actor, pero que era una persona muy seria en su cotidianidad. ¿O no era así? No, no, no era así tan seria como tal vez te lo imaginas, porque bueno, tienen el concepto de lo que ven en el Chavo, un señor muy enojón, muy gritón, que es víctima de muchas injusticias y por eso se enoja. Y bueno, en la vida real, aunque sí hay un gran parecido, un gran parecido, o sea, un 80, 90 por ciento de lo que ven en Don Ramón, en el Chavo, es mi papá. Entonces, en la vida, en la vida real, pues mi papá se enojaba cuando lo hacíamos enojar. Así como la chilindrina o el chavo que llegaba a preguntarle cosas que eran muy lógicas, pues llegábamos. Entonces, mi papá, por ejemplo, estaba pintando, estaba arreglando el carro y le decíamos, ¿estás arreglando el carro? Dicían, no, estoy cocinando un pollo, ¿no? Pero no, fíjate que mi papá, con defectos y virtudes como todos los seres humanos, era un padre muy amoroso, fíjate, muy afectuoso, de besarnos, de abrazarnos, de arrullarnos cuando éramos bebés. Entonces, a diferencia de lo que, como tú misma dijiste, te podrías imaginar, más de una vez lo he dicho, mis hermanas igual, aunque obviamente fuimos criados por papá y mamá, mi papá era como una segunda mamá. Entonces, ya más o menos te vas dando una idea de la clase de padre y ser humano que fue él. Ahí es donde voy, Esteban. Es decir, muy serio en el sentido de una persona comprometido con la vida y comprometido con su rol, más no rabietas. Porque el personaje que hacía Don Ramón con la chilindrina era un padre amoroso, lo que pasa que estaba como un poco atormentado por sus problemas económicos, que se veía así. Sí, pero cuando él estaba con la chilindrina, se veía como ese padre amoroso y la chilindrina era consentida porque tenía un padre así. Es decir, ahí es donde yo voy. Y lo de serio era más bien eso, una persona comprometido con su rol, que era responsable, buen padre, buen esposo, buen ciudadano, buen tipo, buena papa, algo así, ¿no? Ese era Don Ramón. Sí, definitivamente, ya lo dijiste tú. Y en el libro, esa es la historia que yo cuento, porque es lo que la gente quiere saber. Cómo era como papá, cómo fue como hijo, como esposo de tres esposas, como padre de dos hijos. Diez hijos. Y como vecino. Diez hijos. Somos diez hijos de tres esposas. Los llevamos muy bien todos. Hemos convivido. O sea, no hay ni envidias, ni pleitos, ni nada. O sea, nos amamos, llevamos la misma sangre que Don Ramón o Monchito. Y, pero sí, por darte un ejemplo, como vecino, mi papá, antes de ser Don Ramón, porque lo que yo cuento en el libro, con permisito, dijo Monchito, es la vida de la persona antes de conocer a Chespirito. O sea, ¿quién era ese ser humano común y corriente? Y mi papá, como vecino, él no podía ver una injusticia o una necesidad de alguien y siempre veía cómo ayudar a ese niño, a esa vecina, a ese vecino. Entonces, era, era muy, muy servicial y muy divertido. Tenía un muy buen sentido del humor. Me imagino que sí. Cuando dices esos diez hijos de las tres esposas, ¿en cuál de los matrimonios entraste tú con tus dos hermanas? ¿En el último, en el primero o en el del medio? En el del medio, el segundo matrimonio, precisamente. Ok. El primer matrimonio de mi papá fue Hermelinda Andrade, tuvo dos hijos, Rafael y Ramón, que hasta la fecha, hace dos días, me escribí con ellos. Y de ahí aparece mi mamá, que también aquí aparece esta imagen de mi mamá, que fue artista. ¡Qué guapa! Así como, como esas actrices de los años cuarenta y treinta. ¡Qué linda! Y la gente de Hollywood. ¡Exacto! Pues, imagínate, mi mamá era famosa y rica. ¿Cómo se llamaba tu mamá? ¿Cómo se llamaba tu mamá? Araceli Julián. Ok. Ella, de hecho, fue a La Habana junto con sus hermanas. O sea, ella ya tenía una vida de artistas. Cuando conoce a mi papá, mi papá no era nadie. Pero se enamoró de mi papá. Ahí está la imagen de la boda. Sí, 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 sí. ¡Qué lindos! Y ahí nacimos cinco hijos. Araceli, Gabriela, sigo yo, Esteban, Carmen y Selene. Entonces, ese es el segundo matrimonio. Entonces, el tercero se separa de tu madre, se casa con otra señora y tiene dos hijos más. Tres. Tres. Porque fueron dos del primero, cinco del segundo y tres del tercero. Uy, pero mantener todos esos niños era un salario muy grande que tenía pobre don Ramón. Con razón no tenía para pagar la renta. Ya lo creo que sí. Ya lo creo. Me imagino que tu papá debió ser muy feliz con todos esos hijos, ¿sí? Así ese padre amoroso. Es decir, ¿don Ramón se muere en qué año, Esteban? Mi papá murió el 9 de agosto de 1988. Hace 36 años. ¿Estaban todavía ustedes muy jóvenes cuando don Ramón muere? Yo tenía 28 años y estuve a él hasta el final. ¿De qué muere don Ramón? Mi papá le diagnostican o le descubren cáncer en el estómago en 1985. Ok. Le dan seis meses de vida, pero vive tres años y medio más. Entonces, porque ya le resurgió el cáncer. Él estaba en Perú actuando en el circo, pero ya muy débil, con muchos dolores. Se fue a hacer una gira, no la pudo terminar y regresó a México pues casi de emergencia. Y dos o tres meses después es que fallece el 9 de agosto. La relación con don Ramón y Chespirito y ese grupo del Chavo y todo lo demás, ¿se mantuvo hasta el final de sus vidas o también fue de las que se rompió junto con los otros actores que terminaron como de partir a cada uno por su lado? No, fíjate que mi papá siempre tuvo muy buena relación con todos. Nunca fue un pleito el que él haya dejado el programa, que lo dejó en 1980, desde ese en 81, por ahí, y se volvió a ir. Él siguió con su circo, con el personaje, entre comillas, personaje, porque don Ramón no es personaje. Don Ramón es mi papá. Exactamente. Pero nunca hubo ningún pleito. De hecho, todos, incluyendo Roberto Gómez Bolaños, ya en vida o después de que murió mi papá, siempre se expresaron de él de una manera increíble. Roberto Gómez Bolaños lo dijo más de una vez. Su cómico favorito y el que más lo hacía reír era mi papá. Y nunca hubo conflicto de nada. Sí, eso lo escuché decir en un par de oportunidades a don Roberto, que don Ramón era su personaje favorito. Pero además, Esteban, yo creo que el real artista del Chavo del Ocho era don Ramón. Él era el alma, es decir, él era el alma, el que articulaba todo. Y todavía hoy en día, el personaje que es un símbolo de la cultura latinoamericana es don Ramón y no el Chavo. Sí, y te lo digo porque, como tú sabes, aunque yo soy dominicana, vivo acá en Colombia como corresponsal, en exposiciones de arte pop, de la cultura moderna, usan mucho la figura de don Ramón para muchas expresiones. Y ahí esa es una lectura, ¿no? De tú saber de que un personaje 40 años después sigue siendo como el gordo y el flaco de Hollywood, ¿no? ¿Algo así? ¿A ese grado o más? Porque, bueno, ¿quién no conoce al gordo y el flaco, no? Y mi papá definitivamente ha sido inspiración de artistas, como puedes ver aquí, este dibujo que aparece en el libro, que lo hizo un peruano. Acá este otro, también en Lima. Por cierto, estuve en Colombia hace un mes y medio, dos. Y no nos pudimos ver acá. No pudimos ver, no importa. Pero sí, eso que mencionas de cómo se inspiran los artistas en mi papá, parte de lo que enriquece este libro son precisamente algunas de las imágenes, como la portada que la hicieron en Brasil. Sí. Otros dibujos increíbles que los hicieron en Argentina. Este también lo hicieron en Brasil. ¡Qué lindo! Sí, esta es una historia muy linda que ya te platicaré. Sí. Porque es una foto que me hicieron. Si te fijas, está en blanco y negro. ¿Y todas esas chicas? ¿Sus hijas? Somos los, somos nosotros cinco. Ok. Y mi mamá. ¡Ay, qué lindo! ¡Claro! Mira, y están guapísimos todos. Es una historia muy linda que ya te platicaré, porque es una esperanza que tenemos de volvernos a reunir con mis papás en esta vida, bueno, en este planeta, ¿no? A diferencia de lo que muchos piensan. No, pues allá en el reino, en el paraíso, no. Aquí en la tierra, ¿no? Y eso es algo con lo que mi papá murió, con una esperanza de que aunque murió, nos íbamos a volver a encontrar así. ¡Qué bonito! Con esa felicidad. Con esa... Es decir, que ustedes creen en una reencarnación práctica, tácita ya. Es decir, no hay que irse a otra dimensión. No, aquí van a volver a juntarse. Sí. No reencarnación, sino resurrección. Resurrección. A los Jesucristos. ¡Ay, qué bonito eso! Yo quiero eso también. Sí, sí, sí. Y vas a ver cuando leas el libro, vas a entender un poco más el detalle de este tema, pero te decía muchos dibujos hermosos que hicieron para el libro. Mira qué lindo ese, con la chilindrina. Y con ella, con María Antonieta de las Nieves, ¿cómo tú, como hijo, por ejemplo, te has en contacto con ella? ¿Ella era la representación de ustedes en el Chavo del Ocho? No, es que María Antonieta, o la chilindrina, es mi hermana. A ese grado te lo digo. Me imagino. Convivió más con mi papá, convivió más con mi papá que nosotros mismos. Hasta el día de hoy, yo la veo y le digo hermanita. Ella me ve y me dice, hermanito. O sea, tenemos... Entonces, porque realmente fue una hija para mi papá. Sí. Y María Antonieta también era su papá. María Antonieta es muy artista también, es muy sensible, llora por cualquier cosa en las entrevistas. Yo me imagino que estar con ella debe ser un espectáculo de emociones, ¿no? Estar cerca de María Antonieta. Y que además se pueda acceder a la hermana mayor, ¿no? ¿No te parece, Esteban? Muy linda, afortunados. Sí, bueno, ella me dice a mí mi hermano mayor, ¿no? Porque ella sigue siendo una niña de seis, siete, ocho años, ¿no? Y hace poco, hace tres, cuatro días, me habló Carlos Villagrán, Kiko. O sea, yo tengo relación de amistad, que es un regalo de Dios y de mi papá, con María Antonieta, con Carlos Villagrán, Kiko, con Edgar Vivar, lo vi en Perú, en Lima, en un circo increíble. Y con los hijos de Roberto Gómez Bolaños, con Roberto Gómez Fernández. Me han apoyado en la distribución del libro igual. Entonces, somos una familia, ¿no? Sí. Que seguimos unidos gracias a eso. Qué bonito, qué bonito. Este libro, con permiso, dijo Monchito, la frase célebre de Don Ramón. Además, qué bonito se ve, está muy bien ilustrado, la combinación de los colores. Ya lo quiero tener en mis manos, Esteban, por favor. Cuéntame un poco de él, y dónde yo lo puedo comprar, porque yo sé que mucha gente que sigue mi trabajo lo va a querer adquirir. Claro. Bueno, mira, en Colombia, ahora que estuve, dejamos unos 200 libros, 100, 200 libros, estuve en varias radioinclusoras, televisión, etcétera, varias presentaciones, pero si a nivel internacional, por ejemplo, en República Dominicana, me imagino, pueden pedirlo por Amazon. Por Amazon. El libro fue, hace casi 3 o 4 años, ha sido éxito de venta desde que salió más de una vez, por encima de biografías de artistas de Hollywood, como los que mencionábamos antes, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, tú me has pedido, entras a Amazon, buscas con permisito, dijo Monchito, o buscas mi nombre, Esteban Valdés con S, y también me pueden buscar en mi Instagram, Estevitan Valdés. Estevitan Valdés. Y ahí me piden, cuando vivan, yo veo cómo les hago llegar el libro. ¡Qué lindo! ¡Ay, sí! Bueno, yo espero que me manden el mío, por favor. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Estás en Colombia? ¿En qué lugar estás? Estoy en Bogotá. Estoy... Ah, pues ya. Hoy te lo envío y mañana te llega. Nada más me das sus datos y sin problema. Así será. Mira, Esteban, una cosa. ¿Tu madre también murió hace mucho? Sí, mi mamá murió. Mi papá murió en 88, mi mamá como por 96. Ok. ¿De qué muere tu madre? Mi mamá, bueno, tenía algunas enfermedades que, muy traviesa como era. ¿Ah, sí? No nos decía mucho, sí, porque era de que se guardaba sus dolores y sus cosas que tenía. Y ella siempre presumía de muy buena salud. Desgraciadamente, mi mamá también fumó muchísimo, como mi papá. El peor enemigo, el cigarro. Y mi mamá muere de una congestión, obstrucción intestinal. Y fue casi de un día para otro. Pero es porque ella ya tenía arrastrando algunas cosas que no supimos hasta después, ¿no? Pero finalmente, como te decía hace un momento, lo peor que nos puede pasar es la pérdida de un ser querido. Para nosotros ella y mi papá están descansando, están como en un sueño y al rato los vamos a ir a despertar. Miren estos personajes que me encontré acá en el sofá. ¿Qué se supone que es esto? Soy un pecavaquero dorado de Tauro. Ah, Taracha. Y tú, la dama. Todos y sopa de bien de nuevo. ¡Ay, qué bien! Estos personajes acá en el sofá. Y les sigo presentando esta conversación que tuve con Esteban Maldeses en México. Con permiso, dijo Monchito. Espero les siga gustando. Esteban, y de esos ocho hermanos que tuvo don Ramón, ¿solo don Manuel y don Ramón eran los artistas? ¿Los demás qué hacían? Bueno, quiero decirte que el primero que empezó en el arte del cine fue Germán Valdés Tintán. Aquí está, mira. Igual también yo le doy a él un reconocimiento. El hermano mayor de los Valdés. Sí. Exacto, el del sombrero. Sí, el del sombrero. Él empezó en los años cuarentas. Bueno, primero en radio, luego en teatros. Cuando empieza el cine, llegó a una fama impresionante que hacía cuatro películas al año. Germán Valdés. Muy bueno. Germán Valdés Tintán. Ok. Lo pueden buscar en internet y ahí está. Sí. Mi tío Germán fue el que le da la oportunidad a mi papá en 1949 para trabajar por primera vez en una película Calabacitas Tiernas se llama. Y de ahí Manuel El Loco Valdés y Antonio Valdés el ratón. Los de los ocho varones, cuatro fueron artistas cómicos, todos. Los otros cuatro, uno era gerente de banco, era secretario, era chofer. Bueno, mi tía, la única mujer, Guadalupe, pues era ama de casa, nunca se casó, cuidó a su mamá hasta que se murió y fue una mujer sensacional. Se murió a los 102 años. Oh, por Dios. ¿Y dónde crees tú que estaba esa herencia musical? Porque de ocho o cuatro artistas es un buen averaje. ¿Será que el papá de ellos era divertido, tenía su buena artística? Porque yo sí creo que ahí hay un linaje que por algún lado se manifiesta, ¿no? Definitivamente. Mi abuela, que era originaria de México, de una zona del país que se llama Aguascalientes, de origen indígena, se casa con mi abuelo, el papá de mi papá. Una combinación muy interesante, ¿no? Porque tenemos sangre hasta italiana de parte de mi papá. Ok. Pero mi abuela y mi abuelo eran muy, muy, o sea, hacían bromas en las fiestas para darte una idea. Sí. Mi abuela, cuando estaban toda la familia, hasta las sex del primer matrimonio y las del, la presente y la que venía, eran fiestas increíbles. Y ahí mi abuela se empezaba a imitar, ponía a imitar cómo caminaban sus nueras. Y cómo hablaban. Y todo el mundo se reía. Entonces, de ahí viene esa vis cómica, ¿no? Que los papás, sobre todo en mi abuela, era muy, muy divertido. Mucha gente no se imagina que Don Ramón, antes de ser Don Ramón, fue un hombre que debía la renta, que a veces no teníamos que comer, que nos sacaban de las casas porque no había para pagar la renta. O sea, que mi papá lo que hacía, de una manera muy creativa y divertida, un momento que puede ser traumático para un niño, como pudo haber sido para nosotros, que llegue a un señor y se lleve tu mesa y tus camas, sin saber por qué, y es porque no había pagado algo y llegaba al desalojo. Pero mi papá, por darte un ejemplo, ya no había sillones, ya no había televisión, quedaba vacía la casa, que hasta había eco. Y ese lugar que antes estaba lleno de muebles, ahora estaba vacío, se convertía en una cancha de fútbol, porque mi papá decía, tráete dos zapatos y hacía la portería. Y ahí nos poníamos a jugar fútbol y mis hermanas con el triciclo, que antes estaba prohibido porque no vayan a romper algo. Ya se habían llevado todo, pero nos cambiaba ese momento triste o traumático en algo divertido. Así como eso, como buen mexicano y aparte Valdés, cambiaba la vida que pudo haber sido triste a algo muy, muy divertido. La lección, de hecho, más importante que tenemos de mi papá es el final del libro. Nunca pierdan el sentido. Total. Qué bonito. Qué bonito. Oye, Esteban, me sacaste lágrimas, ¿eh? Qué bonito. Claro que sí, porque todos hemos pasado por momentos de pobreza y de, ¿qué te digo? De precariedades, de escasez en las familias. Pero la mayoría de las familias no saben convertir eso que tú estás contando, que todos hemos vivido, en cosas buenas, en cosas inolvidables, como tú le estás contando. Que hacían de ese momento trágico una trágica comedia y hacía, y casi era una obra de teatro lo que hacían, ¿no? Sí, no, es que es increíble, Carol. Tú lo vas a verte, yo te aseguro nuevamente que mañana vas a tener tu libro. Aquí te muestro una imagen de que a veces, como te decía, no había qué comer. Sí. Pero mi papá se ponía a hacernos tortillas de harina. Él amosaba la masa, la preparaba, y nos espantaba a la hora de azotar la masa en la mesa. Y al final ahí nos tienes comiendo una tortilla, una tortilla para cada quien, y un pedazo, y un café. Pero estamos felices porque mi papá lo hizo con sus propias manos. Mi papá nos hacía nuestras camas porque no tenía para comprar una cama, entonces había. Por eso don Ramón, el que hace el escenario de la fiesta de la buena vecindad y que pintaba, mi papá vivió de eso antes de ser don Ramón. Imagínate. No, un personaje. Ahora lo amo más a don Ramón. Yo siempre tuve mis distancias porque me parecía un señor muy gruñón y que no trabajaba y todo. Pero ahora que me cuentas todo eso, lo importante de llegar a las vidas privadas de los personajes que llegan a través de nosotros, a través del arte, conocer esa parte de tanto sacrificio, de tanto esfuerzo, y que don Ramón no es don Ramón por un capricho, sino porque fue una acumulación de actos de su vida que dijo, voy a hacer de esto mi realidad y ahí está. Qué maravilla, ¿no? Tal como lo dices. De hecho, aquí tengo una una imagen de una estatua de don Ramón que hicieron en Brasil. Mira qué hermosura. Hermosura. Eso es porcelanicrón, me imagino. Creo que sí. Este lo hicieron en Brasil también. Es bellísimo. Mira que es una obra de arte con todo, las arrugas y todo. Qué bonito. Todo, todo está perfectamente hecho. O sea, hasta los pantalones, las arrugas, los zapatos. Bellísimo, bellísimo. Sí, es maravilloso. Y por eso nosotros, mi papá, imagínate, 36 años que murió. No lo extrañamos tanto porque prendemos la tele y ahora más que ya regresó. Sí. A nivel mundial, es el Chavo y el Chapulín. No sé, en tu país, bueno, en Colombia creo que ya regresó. En República Dominicana. Ya están nuevamente en la televisión de la gente para hacernos felices, ¿no? Que es lo que más nos hace falta. Y mira, mira Esteban, es muy gracioso. Mi hijo tiene 14 años, mi hijo menor, y le encanta el Chavo del Ocho. Le encanta el Chapulín. Se lo ponemos o él lo pone y lo disfrutan muchísimo. Entonces, es una cosa atemporal que no importa las generaciones, va a estar ahí. Muchos de los chistes que hacemos cotidianamente vienen del Chavo. Mi hijo se burla de mí porque dice, mamá, solo a ti al Chavo le pasa lo que le pasa. Cuando me pasan cosas. Entonces, es maravilloso que haya vuelto, por supuesto, esa noticia que estás dando. Sé que sí, que se está de nuevo en el mundo entero latinoamericano están presentando los episodios de hace tantos años, pero que además sigan la cotidianidad de nuestras vidas, de nuestra cultura latinoamericana, personajes como la vecindad, como la vecindad del Chavo que además nos enseñó a comer comida mexicana, los tacos y los, ¿cómo se llama? Emparedados de jamón. Las tortas, ¿no? Que le llaman, pero torta es un pastel, ¿no? Allá. Sí, exactamente. Las tortas, las tortas de jamón. No, Esteban, de verdad, no te imaginas lo feliz que estoy de este encuentro, de que me contaras todo esto, de que me contaras quién era Don Ramón, de verdad, porque sé que al igual que yo, mucha gente no sabe esa historia que nos estás contando y que la cuentas en tu libro, que seguro mucha gente también va a estar interesado en comprarlo. Permisito, dijo Muchito, ¿ese bañando a quién? ¿A ti, Esteban? A una de mis sobrinas que ahora tiene 40 años, pero mi papá, así como bañó a ella en esta foto, nos bañó a todos. Te digo que mi papá amaba bañarnos, arrullarnos, cantarnos, cambiarnos el pañal, cocinarnos, no, no, no. Fue un hombre extraordinario, con defectos como todos, pero su amor y sus cualidades superan cualquier debilidad que haya tenido. Este libro es un homenaje a tu padre, ¿lo podemos decir así? Definitivamente, así, así comienza la contraportada, ¿no? El homenaje a don Ramón, ¿no? He hecho por, bueno, el privilegio que tengo de contar esta historia que, imagínate, Carol, si esto que te conté brevemente ahorita te ha llegado al corazón, ha habido gente que me lleva llorando, que no pueden hablar, porque es una historia muy hermosa, muchas cosas que la gente no sabe, pero que, independientemente de que sea la historia de don Ramón, la historia como tal, aunque la leyeran en Japón, que no saben quién es don Ramón, está muy bien contado y llega, llega al corazón. Entonces, los seres humanos somos seres humanos aquí y en China, ¿no? ¿está traducido a varios idiomas el libro? Ahorita ya está traducido a portugués, próximamente se va a lanzar en Brasil y, bueno, tengo un contacto para empezar a traducirlo a inglés, yo soy profesor de inglés, de hecho, eso me dedico. Sí, eso me ha dicho. Esa es mi profesión. Sí, 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 sí. Y este, por lo pronto en español, en todo lugar de habla hispana, Brasil pronto ya está traducido y a ver qué más sigue, ¿no? Pero por lo pronto, ah, otra cosa que te platico brevemente, el libro comienza como si fuera un guión cinematográfico, entonces, mi otro sueño, aparte de haber escrito ese libro, es que esta historia se ve en una pantalla o en las televisiones de la gente que ama a don Ramón. Así va a ser, estoy seguro que así va a ser, que vas a contar la historia de don Ramón de manera cinematográfica, como muchos protagonistas de nuestra cultura latinoamericana han llegado a pantallas, sé que la de don Ramón lo va a hacer y que venga de tu mano me parece maravilloso, así que todo el éxito del mundo para eso. Muchas gracias, Carol, y feliz de estar contigo, un placer conocerte y te digo, ya nos suscribiremos para que te envíe el libro, gracias nuevamente, con permisito, dijo Monchito, se llama el libro, me pueden seguir en Instagram, Esteban Valdés, ahí va a aparecer, yo no le pago a nadie para que lea mis mensajes, yo los leo, yo les contesto. Muy bien, Esteban Valdés, como yo le puse, el Monchito, te quedaste así para mí, Monchito. un honor, como mi papá. Maravilloso, gracias Esteban, te abrazo, desde Bogotá, tú en México, nuestra audiencia en la República Dominicana, en Estados Unidos, en muchos países del continente que siguen nuestro trabajo, seguro que van a estar felices de ver este encuentro de nosotros dos, gracias de verdad, y que viva Monchito. Con permisito, dijo Monchito, y se fue por el sacuancito. En Tacones TV, llega a ustedes gracias al Hotel Grand Park, la mejor estadía en Bogotá. Con permiso, dijo Monchito, este libro anecdótico de ese personaje latinoamericano tan importante como Don Ramón, el de la densidad del chavo. Yo espero que les haya gustado esta conversación con su hijo desde México, Esteban Valdés, y que además se compren el libro porque es súper interesante y sé que nos va a llenar de muchas emociones y vamos a querer mucho más a Don Ramón de lo que lo queríamos antes después de leer ese texto. Un abrazo para todos ustedes desde el SOFA, este salón del arte y de la ficción y del entretenimiento acá en Corterias. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.